¿Hay una próxima entrega programada allá? Sí, nosotros tenemos previsto hasta fin de año llegar a completar 600 viviendas más. El compromiso para este año era en el de entregar 1.200 casas terminadas, ya estamos en más de 500 viviendas entregadas. Así que estamos seguramente, estamos con un cronograma, digamos, que empieza mañana en Abrapampa con la entrega de 30 viviendas. Después tenemos Puesto Viejo, 30 viviendas más. En San Pedro de Jujuy estamos pensando en entregar 195 viviendas. Acá en Capital otras 150 viviendas más. En Calilegua, en La Quiaca. Así que en distintos lugares de la provincia vamos a llegar hasta fin de año con 600 viviendas más entregadas. ¿Cómo avanza el sistema de recuperación de viviendas? Sí, ese es un tema que ha generado mucha expectativa porque la gran demanda que hay y el proceso de sorteo que nosotros hacemos para la entrega de viviendas, el que no accede al sorteo solicita viviendas recuperadas. Nosotros hemos informado, digamos, el recupero hasta el momento de cerca de 30 viviendas y que las estamos destinando a gente que tiene situaciones críticas donde tanto el Ministerio de Desarrollo Humano con el área de minoridad como de violencia de género de gente que está en situación crítica, le hemos entregado unidades habitacionales recuperadas y fundamentalmente a personas con, o familias que tienen personas con discapacidad. En lo que hace al trabajo permanente estamos yendo localidad por localidad visitando las viviendas que no se encuentran ocupadas y inmediatamente cuando detectamos una vivienda no ocupada vemos la parte administrativa si está adjudicada o no y si no está adjudicada la recuperamos inmediatamente y la adjudicamos, como decía, a personas en situación crítica. El tema de San Pedro, ¿cómo es la situación? ¿Han entregado muchas viviendas con anterioridad? ¿Se están cumpliendo con los pagos? ¿La nueva ciudad ha tenido muchísimas viviendas otorgadas? Bueno, sí, en San Pedro han sido... Las dos regiones de la provincia que más viviendas se han hecho han sido justamente en San Pedro y en el área central, digamos, en lo que es el Gran Jujuy. En el caso de San Pedro se han entregado más de 200 viviendas en lo que va del año y tenemos previsto ahora cuatro programas para terminar, que entre los cuatro programas totalicen 195 viviendas. El recupero de las viviendas que estamos entregando está siendo normal. El cobro, lo que estamos trabajando fuertemente a partir de la nueva ley es sobre las viejas deudas, digamos, de más de 30.000 cuentas que tenemos y en el retraso que hay, ¿no? Que es importante, digamos, tenemos más de un 50% de morosos, pero al comunicarse esta nueva ley, digamos, del programa solidario para la construcción de vivienda, la gente empezó a acercarse y a intentar cancelar deudas antiguas porque lo que se va a hacer es reevaluar las casas de la gente que no está pagando y la cuota no va a valer lo mismo.